Hola amigos los saluda Joselix Vicuña y en esta ocasión vengo con un tema muy interesante, lo he titulado el lado oscuro extinto, se preguntarán por qué hablar de la extinción, bueno como sabrán casi el 99% de las especies que han habitado el planeta se han extinguido, como ven en el título aparece la frase capítulo 1, lo que quiero decir es quejaré una serie de vídeos acerca de este tema, bueno en este capítulo les hablaré sobre un equino el cuaga. El cuaga o cuaga, Ecus cuaga cuaga, es una subespecie extinta de cebra común, Ecus cuaga. Al contrario que las subespecies hoy existentes, el cuaga era una cebra de pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, y salpicado de rayas negras en cara, cuello, costados y crines, el vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente, 1788, como una especie aparte. Los cuagas formaban manadas en la zona sureste de la actual Sudáfrica, como en la zona media y meridional del estado libre de Oranje, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Su nombre procede de la lengua de los koi, o tentotes, y tiene un origen onomatopéyico. Es una adaptación del ruido característico del propio cuaga. Los cuagas fueron cazados desde la llegada de los primeros colonos holandeses por su carne y su piel. Una de las referencias científicas más antiguas de la época acerca de la matanza de estos animales, es la de Edwards que, en 1758, describió sus características. Según este autor, la carne de las cebras era utilizada para alimentar a los peones o tentotes que trabajaban en los campos y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos. Y tal era el número de cuagas y hasta tal punto llegaron estas utilitarias carnicerías, que se dio orden a los cazadores de recuperar las balas, extrayéndolas del cuerpo de los animales muertos, ante el temor de que se agotaran las municiones. A mediados del siglo XIX, la colonización del interior ocasionada por el éxodo de los Boer descontentos con la soberanía inglesa sobre la colonia condujo a la matanza de miles de cabezas dentro de un plan general de exterminio de animales salvajes en la zona. Esta política tenía como objetivo el destinar las tierras de pasto de las grandes manadas al ganado doméstico. La población de estos animales en libertad descendió rápidamente, hasta el punto de que la especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870. En 1793 murió uno de los pocos especímenes cautivos en el zoológico de París, al que siguió el del Zoo de Londres en 1872 y el de Berlín en 1875, este mismo año ya resultaba difícil encontrar una sola piel de cuaga en África. El 12 de agosto de 1883 murió el último cuaga que vivía en cautividad en el Zoo de Ámsterdam, extinguiéndose definitivamente la subespecie. De esta manera, en un espacio relativamente corto de tiempo, la ignorancia y la codicia humana acabó con una raza animal en franca prosperidad y perfectamente adaptada a su biotopo. El cuaga es el único animal extinto cuyo ha nacido extraído, secuenciado y estudiado en su totalidad. Gracias a ello, los laboratorios de la Smithsonian Institution de Washington después de Cristo pudieron probar finalmente y sin asomo de duda que el cuaga era una subespecie de la cebra de planicie, que se definió como raza entre 120 y 290 mil años atrás. La disponibilidad de ADN en perfectas condiciones hace posible la teórica resurrección del cuaga por medio de la clonación. Sin embargo, no se ha realizado ningún experimento en este sentido, pero sí la formación de nuevos cuagas a partir de cebras de planicie del Parque Nacional Etosa de Namibia mediante un proceso de cría selectiva que potencie las cualidades más afines al extinto cuaga en cada generación. El llamado Proyecto Cuaga comenzó a trabajar en este sentido en 1987 con nueve cebras procedentes de Tosa, elegidas entre 205 candidatas. El proyecto está en marcha desde entonces en Brolygate, cerca de Robertson, Sudáfrica.